Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Si decimos, a ver, ¿qué vedo? ¿Qué vedo? Dices, a ver, Nieves, ¿qué vedo? ¿Qué vedo? ¿Qué vedo? Automáticamente que salta, escritor, ¿no? Sí, sí, qué vedo, escritor, vale. Pero si digo, ¿qué vedo, espía? Espía, ¿qué vedo, bond? Bueno, pues resulta que también, resulta que también. A ver, cosa tú de explicarlo. Sí, qué personaje este, qué personaje, es fascinante, ¿no? El otro día cené en un restaurante de la calle Quevedo. No, no, con Quevedo no. Hay un asador fenomenal en la calle Quevedo de Madrid, sí, sí, magnífico, y ahí cené. Ah, en fin, lo digo porque me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Tampoco... El barrio de las letras, ¿no? Sí, señor, sí, señora. Pues sí, fascinante este hombre. A mí me cae mal, ¿eh? Me cae mal, porque era un misógino, impresentable, pero bueno, pero me cae mal como tipo, ¿no? Pero bueno... No lo cancelas como literato, no lo cancelas, ¿qué dicen ahora? No, por favor, ni mucho menos, ¿no? Él me cae mal como persona, pero ya está, eso no tiene nada que ver, ¿no? Tenía una pluma magnífica y tenía un ingenio caray insuperable, ¿no? Era muy faltón, me hace gracia. Soltaba muchos tacos y escribía cosas en el siglo XVII por las que ahora saldrían en tropecientos ofendiditos, ¿eh? A los que él pondría en fila y los iba a enviar uno a uno a tomar por ahí mismo. ¿Tomar vientos o viento? Que no sé si lo hemos aclarado finalmente esto. Estamos en ello. Está bueno. Y yo me pregunto, ¿qué sería Quevedo en este siglo XXI? Y yo creo que sería una mezcla de Willy Toledo, Sarasocas, Bopop, Villarejo... ¿Villarejo? Villarejo, Villarejo. Y si meto en la comparación a este despreciable comisario de policía es porque Quevedo también se dedicó a labores de espionaje, fabricó bulos, propagó falsedades, sobornó, hizo de todo. Y fue uno de los protagonistas del acontecido de hoy que tiene un enunciado muy bonito, la Conjuración de Venecia. Dicho así suena muy bien. Y se conoce así como la Conjuración de Venecia. Pero es un episodio que nunca ha terminado de aclararse, que sigue sin saberse exactamente qué pasó ahí. Pero bueno, hubo muertos por un tubo y Francisco de Quevedo salvó el pellejo por muy poquito. Menos mal, ¿eh? Porque estamos hablando de cuando el escritor tenía 37 años y nos hubiéramos perdido gran parte de su obra. El 19 de mayo de 1618 hubo una matanza de extranjeros en Venecia, que era una república independiente codiciada por todos. Los venecianos estaban oliendo que los guiris, sobre todo franceses y españoles, tenían previsto dar un golpe de Estado. Se estaban conjurando para quedarse con Venecia. Y como el que da primero da dos veces, los venecianos se fueron aquel 19 de mayo a por los extranjeros y la matanza fue de hordago. O sea, por los canales no hacían más que pasar cadáveres flotando. Venga cadáveres, venga cadáveres. Mare mía, la que liaron, la que formaron. Me llamo Bedo. ¿Qué Bedo? Oye, ya le... Qué malo, horroroso. Ya le tenemos situado en el siglo de oro, como escritor, como poeta. ¿Pero qué hacía metido a espía en esa época? Pues yo creo que de algo había que vivir, porque no todos los escritores podían vivir solo de escribir, ¿no? Es que no todos eran Lope de Vega. Eso pasa hoy también. Claro. Lope lo tenía todo vendido antes de escribirlo, el tío, ¿no? Pero no todo el mundo, ¿no? Antes de concretar qué demonios hacía que Bedo por Venecia y al servicio de quién, porque una se pregunta qué pintaba metido a político, conspirador, en vez de estar haciendo sonetos a la nariz de Góngora, que era lo que tenía que hacer, vamos a situarlo en la época. Vivió durante dos reinados, los reinados, perdón, del lerdo de este de Felipe III y luego del crápula de su hijo, de Felipe IV, ¿no? Este, el Felipe IV es el de las 30 novias y los 50 bastardos. Y precisamente con este, con Felipe IV, hay una anécdota buenísima, buenísima de Quevedo, que tiene muchísimas, muy posterior al año del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, que demuestra que Quevedo era un freestyler, ¿no? Como Sara Socas, ¿no? Quevedo hoy... Poder espía, freestyler, por favor. Sí, sí, es que hoy sería rapero, sería rapero. Soltaría a mandobles, pero con flow, ¿no? Y esa anécdota a la que me refiero lo demuestra. Un día, Felipe IV quiso probar el talento de Quevedo y en presencia de la corte le solicitó que le improvisara un poema. Es que como cuando ahí le soltáis palabras a Sara o a Arcano para una palabra y tú vas improvisando, ¿no? Bueno, pues Quevedo le dijo al rey, vale, venga, lo hago, dadme pie, majestad. Felipe IV, pues se quiso hacer el gracioso y lo que hizo fue alargar la pierna hacia Quevedo. Le dio literalmente el pie, ¿no? Sí, y ahí que va ese rapero del siglo XVII y dice, paréceme, gran señor, que estando en esta postura yo parezca el herrador y vos la cabalgadura. ¡Toma! ¡Toma! Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué hacía Quevedo por Venecia? ¿Y al servicio de quién estaba? Bueno, pues Quevedo era secretario personal del duque de Osuna y el duque, este duque de Osuna, era virrey de Sicilia y Nápoles. Esta es una etapa muy interesante del Imperio Español, ¿eh? Pero porque hay que visualizar lo que eran aquellos reinos de Sicilia y Nápoles que estaban bajo dominio español. Sicilia, vale, toda la isla, la tenemos vista. Pero el reino de Nápoles era media bota de lo que ahora es Italia. Es decir, de la espinilla y de la pantorrilla para abajo. Todo eso era el reino de Nápoles. Pedazo de territorio, ¿no? Pero es que al norte, muy al norte, digamos que a la altura de la rodilla, España también tenía la posesión del milanesado. Y también tenía la isla de Cerdeña. Y además se ejercía protectorado sobre el ducado de Toscana, sobre la República de Génova, sobre el ducado de Módena, sobre el ducado de Ferrara. O sea, más claro, Italia, que todavía no existía como Italia, era un mogollón de territorios distintos. Eran decenas de pequeños principados y repúblicas y ducados y marquesados y de todo. Y en la mayoría de esos territorios España mangoneaba. Tenía poder, ¿no? La presencia española era tremenda. Y ahí, en un ladito, en la corva de la bota, para entendernos, estaba la República de Venecia. Independiente total. A su bola. Un territorio brillante, repleto de comercio, con muchos turistas, ya en el siglo XVII. Era la ciudad más cosmopolita de toda Europa. Y también un nido de espías, claro. Las autoridades de Venecia siempre estaban vigilantes. Tenían un servicio excelente de contraespionaje, porque sabían que los extranjeros, franceses por un lado y españoles por otro sobre todo, estaban ahí deseándome meter mano a ese territorio tan apetitoso. Y con este mal rollo, llegamos a mayo de 1618, cuando el contraespionaje veneciano informa al gobierno de que hay una conjura extranjera para hacerse con el control de la República. Y que ese golpe de Estado, esa conjuración, está prevista para el día más importante de Venecia. El día de los esponsales de la ciudad con el mar. El día de la ascensión. Yo soy un estroncho de verdad. Mira, esta es la que decía ayer Benjamín, que se parece, tiene un poquito... Que coincide con una de las... ¿Con cuál? Con la del Centro de Gravedad Permanente. Tampoco coincide tanto, ¿no? Nada, dos acordes y mal puestos. Oye, ¿qué es eso de los esponsales de Venecia con el mar? Pues esos esponsales, esa es la fiesta grande de Venecia. Es como los San Fermines en Paplona, las fallas en Valencia, ¿no? Es un rito que se cumplía cada año desde hacía siglos, bueno, y se sigue celebrando ahora en plan recreación histórica, ¿no? Y eso consistía en que el Dux, el jefazo de Venecia, el líder, a bordo de la nave más importante e imponente de la marina veneciana, el Bucintoro, que se llamaba, Bucino de Oro, Doro, Barca de Oro, el Duche, digo, encabezaba un gran cortejo de barcas por el Gran Canal, lanzaba un anillo al mar Adriático y decía, te desposamos, mar, como signo de eterno dominio. Nada, un ritual, ¿no? Sí. El Bucintoro era una galera impresionante, ricamente adornada, terciopelos, oros, 200 remeros, ahí dale que te pego. Peazo barco, ¿eh? Sí, sí, una preciosidad, ¿no? Bueno, es que era el símbolo del poderío marítimo veneciano, ¿no? Era como el Air Force One del presidente de Estados Unidos, eso era el Bucintoro, ¿no? Pero a bordo del Bucintoro ese día de los esponsales con el mar no iba solo el mandamás, el Dux, también iba el Consejo de los Diez, que es como decir el Consejo de Ministros. Claro. Y el presunto plan de los conjurados era ese día secuestrar el Bucintoro, llevarlo Adriático abajo, a Nápoles, y dejar Venecia sumida en el desgobierno. ¿Y los conjurados quiénes eran o también eran presuntos? Presuntos conjurados. Decía al principio que este episodio nunca ha podido aclararse del todo. Digamos que lo que se cree saber, lo que se sospecha, se ajusta mucho, se ajusta a lo que debió ser, pero como diría Rajoy, pues todo presunto. Los que se supone que iban a secuestrar el Bucintoro con todos los gobernantes a bordo eran unos mercenarios franceses que también tenían que volar el arsenal de Venecia. Se sospecha que esos mercenarios estaban pagados por los españoles y que provocarían un caos tremendo en Venecia que quedaría sumida en el desgobierno. Y ahí, en mitad del caos, aparecían los españoles, intervendrían con la excusa de pacificar la ciudad y de paso la trincaban y se quedaban con la república. De esto estaban seguros, segurísimos los venecianos. Pero los españoles iban por Venecia, pues ahí cantando el pío pío, que yo no he sido, ¿no? Han sido los franceses, ¿no? Sea o no sea, los venecianos atacaron primero, por si acaso, y por sorpresa. Aquel 19 de mayo de 1618, alguien dijo, a por ellos, a por los extranjeros, sobre todo a por los franceses. Y hubo un linchamiento sin piedad. Los cabecillas de la presunta conjuración fueron atados dentro de sacos, los molieron a palos con los remos y los arrojaron a los canales. Caput, ahogaos todos. Otros 500 fueron trincados y ahorcados, sin juicio. Las autoridades venecianas estaban literalmente mirando hacia otro lado. Esto era como que lo hacían los demás. Con aquella conspiración había que acabar de un tajo. Después se fueron a por los españoles, porque sabían que en la cúspide de aquel golpe estaba el embajador español en Venecia. También el virrey de Nápoles y Sicilia. Su secretario era Quevedo. Y también el gobernador del milanesado. O sea, entre todos estaban haciendo la pinza para sumar Venecia al imperio español. Ahora bien, ¿intrigaron los extranjeros para apropiarse de Venecia? ¿O los venecianos inventaron la conjura para deshacerse de los españoles? Bueno, los españoles dijeron que tal conjura nunca existió y que todo era un invento de Venecia para deshacerse del poderío español. Y yo la verdad es que no sé qué creer. Y sabemos que Cabedo salió vivo de ella, pero ¿qué fue del resto? ¿Lo sabemos eso ni? Salieron por pies antes de que los pillara. Pero en Venecia los colgaron en efigies. ¿Por qué acaso? Sí, muñecos que simulaban a los reos. Y en España, ojo que hubo juicio. El duque de Osuna y los otros diplomáticos acabaron defenestrados por haber participado presuntamente en aquella conjuración y haber puesto en peligro las relaciones con Venecia. Aunque ellos seguían negándolo. Y bueno, Cabedo, por defender a su jefe, acabó desterrado. Y luego volvió a sus sonetos. Eso es verdad. A meterse con la nariz de gordo. La Venecia con lo bonita que es. Hasta la próxima, Nieves. Un beso. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER La Radio